La Municipalidad de Yerba Buena firmó un convenio con el Cluster Tecnológico de Tucumán para la promoción de la aplicación Numerando, que apunta a dar visibilidad a emprendimientos y negocios de toda la provincia. Lo que busca esta aplicación es unir clientes con comercios y servicios en forma directa, sin intermediarios, sin comisiones. La idea es volver a esas fuentes del comercio tradicional, como existía antes. Había un comprador, un vendedor y en el medio no había tanto ruido. Yo puedo geolocalizarme y ver, ¿qué tengo cerca acá? Y también como la aplicación lo que va a tener es algo que tiene que ver con el puntaje, con los comentarios, entonces el mismo cliente, el mismo usuario, el que te valida a vos como comercio, como servicio, y es lo que te va empoderando a vos también dentro de lo que es tu actividad. El presidente de Cluster, Esteban Asaf, confirmó que Numerando está disponible en la Play Store de Android y la App Store de Apple para descargar de forma gratuita. La aplicación cuenta con un plan gratuito y dos planes pagos de promoción para los emprendedores. Y creo que va apunta a eso, es a que todos puedan acceder a la tecnología. Nosotros hablábamos en la empresa a veces de democratizar el acceso a la tecnología. Que sea simple porque es algo que vos lo tenés siempre. Todos tenemos un celular en la mano. Entonces que podás buscar y decir, che, necesito, no sé, una torta y te figure quién está cerca, o necesito un plomero, o necesito un gasista, che, quién me da una ayuda, dónde puedo conseguir, no sé, Tenebra, cualquier cosa que lo podás encontrar. Y por ahí son, no las casas tradicionales, sino que hay muchos emprendedores dando vuelta, que están iniciando y que están ahí. Entonces, darle visibilidad a esos negocios, darle visibilidad a las pymes, y que tengan otra fuente de comercialización más, que sea directo, que no haya intermediario, y que pueda servir, que sea un ganar-ganar para el cliente como para los negocios.